Mejorar la seguridad de la frontera de Estados Unidos y ayudar a salvar las vidas de quienes son víctimas de estos criminales sin escrúpulos, haciendo referencia a los traficantes de migrantes, mejor conocidos como coyotes, es como Troy Miller, comisionado de la Patrulla Fronteriza, define la Operación Sentinela. Operaciones de contrabando continúan engañando y explotando a las poblaciones vulnerables para promover su empresa delictiva. La salud y la seguridad de los migrantes no influyen en su lucrativa ambición. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, se registran cerca de 3 millones de entradas irregulares a Estados Unidos cada año y aunque es casi imposible saber cuántas suceden a través de traficantes de migrantes, se estima que es un alto porcentaje y según la Corporación Brand, estas operaciones criminales en 2017 lograron ingresos que superaban los 2 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, ellos están vinculados con otros actores corruptos en Sudamérica, en Centroamérica, en México y también están vinculados a autoridades corruptas en los Estados Unidos y de todos niveles. Situación que, como explica Guadalupe Correa, especializada en tráfico de migrantes, facilita la violación de derechos humanos. Por ello, a partir de inteligencia y cooperación transnacional, se espera el congelamiento de cuentas bancarias de implicados en el lavado de dinero proveniente de ganancias de este crimen, cancelación de visas, acompañado de labores judiciales, entre otras. Un plan que opina impactará de manera positiva, pero podría ser insuficiente de no atacar la raíz de problemas que hacen que estas personas quieran abandonar su país. Laura Sepúlveda, Voz de América.